El camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¡Wopa! ¡Échale pa'lante! ¡Oye, lo das! Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, piensa en el tronso Dime que te gusta, mami Este que te traigo es maravilloso Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, nena Eso que tú estás bailando Yo quiero que te lo aprendas Como dice Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Y seguimos adelante ¡Moderadas! Camarón, caramelo, camarón Esto que tú estás bailando mami, este ritmo está sabroso Esto que tú estás bailando mami, este ritmo está sabroso Y di que sí mami, y di que sí mami, y di que sí mami, y di que sí mami Todo el mundo las manos arriba, todo el mundo las manos arriba, todo el mundo las manos arriba Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo mi gente aplaudiendo, 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 aplaudiendo mi gente aplaudiendo ¡Hagan una boya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Para que lo juegue, mi mire! ¡Eso, eso! ¡Sabor, mi amor! ¡Vivo de callar y quito a temer! ¡Vivo de callar y quito! Camarón, 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 Camarón Camarón, carabelo, carabelo, camarón